Buenos días, para todos los habitantes de Villavicencio, quiero informarles que el Ejército Nacional de Colombia, por intermedio de nuestro batallón Albán de Ingenieros Nº 7, en 7 kilómetros aproximadamente cerca de la bocatoma del acueducto Villavicencio, hubo la necesidad de hacer una remoción de más de 1.300 metros cúbicos de roca que estaban impidiendo los trabajos para adecuar el servicio de acueducto a nuestra ciudad. Esto como parte de las especialidades que tienen nuestros ingenieros militares en una labor donde hubo la necesidad de explotar, detonar unas rocas que impedían esta labor. Somos héroes multimisión y estamos al servicio de los colombianos. Fe en la causa.